¿Cómo se llamaba el gobernador de la universidad? La colonia y el virreinato en identidad. Los europeos llegaron a Mesoamérica en el siglo XVI. En aquellos años, los habitantes de los territorios que hoy son parte de nuestra entidad vivían sometidos al dominio de un imperio que tenía su capital principal en México, Tenochtitlán, donde vivía su gobernador Moctezuma Socollochi. ¿Primera respuesta? Los europeos llegaron a Mesoamérica en el siglo XVI. ¿Segunda respuesta? ¿Quién fue gobernador? Jorge. Gracias. Gracias. ¿Puedes leer la tercera pregunta, Emi? ¿Quién encabezaba el ejército español? Mirka, ¿puedes leer la cuarta pregunta? ¿A las costas de Cristal? ¿A las costas de Cristal? ¿A las costas de Cristal? Un ejército español de 300 soldados encabezados por Hernán Cortés llegó a las costas de Veracruz y se desplazó hasta la ciudad de Tenochtitlán para conquistar el nombre de Carlos V, rey de España. Respuesta número 4. ¿A qué costas llegó? A puntos de Veracruz. ¿Y cómo se llamaba el rey al que representaba a Hernán Cortés? ¿A qué rey representaba a Hernán Cortés? A Caracostito. Bien. Reyrita número 6. ¿Quién encabezó a los españoles a través de los canales para que no llegaran a los canales? Para su propósito, los españoles, utilizaron a su favor la inconformidad que tenían los demogidos del Valle de México ante el dominio de los canales. Por eso, los transfaltecas muriaron a través de la carretera que separan los canales por Pocatépetl, Sevista, Chihuahua. ¿Quién me da la respuesta de quiénes guiaron? Las cantecas. Rodrigo, ¿puedes ver tu pregunta? Escribe el nombre de los dos canales. ¿Quién me dice cuáles eran los dos canales? Las cantecas están sin pastillas. Gracias. Bueno, las preguntas que faltan por contestar las van a contestar ustedes leyendo en silencio. Muchas gracias.